Hallar la ecuación cuadrática cuya raíz o solución es 3. Ahora, para resolver podemos reemplazar en cualquiera de estas dos expresiones, pero más fácil acá en la primera. Va entonces x elevado a la 2 menos... Ahora, a y b son las soluciones de la ecuación que me piden y como solamente hay un número acá, significa que el a y b es ese 3. Entonces, a vale 3, b también. Y 3 más 3 sería 6 con el x, más... Ahora viene a por b, o sea, 3 por 3 que sería 9. Baje el igual a 0 y listo, ya está la ecuación cuadrática que nos pedían.